Saludos mi gente, estoy haciéndoles este video bien rapidito Para las personas que no saben, estoy haciendo un giveaway De unos AirPods totalmente nuevos Que son compatibles con cualquier teléfono No necesariamente tienen que ser con un iPhone Y también estoy regalando una batería portátil Que es compatible con cualquier teléfono o equipo electrónico Que es de Game of Thrones, una edición limitada Es sumamente, verdad, es súper fácil competir, participar Solamente tienen que seguirme en mi página de tecnología en YouTube, Samurotech Y en una de mis redes sociales de Samurotech Que puede ser la de Instagram o la de Facebook Y es digital dos personas Eso es sumamente fácil, voy a dejar el link en la parte de abajo Para que puedan acceder a donde están todas las instrucciones Y puedan compartir también el post Así que aprovecha y entra al link para que participe